Ha rodeado a unos secuestradores en una remota isla Bueno, los mapas sí que he visto que en este modo son una pasada Son como mansiones, por ejemplo, este es así en una isla y están muy guapos Tengo que ver si están para duelo por equipos porque es que me han molado muchísimo Hay otro también que es así en Hollywood Pero este sí que no lo había visto aún Vale, está el rehén por ahí, voy a ir hacia el otro No sé cuántos somos, bueno, somos dos, pero ellos sí que no sé cuántos son Vale, me he pillado la AK esta que es la única que tengo Encima de delincuente, de policy que no tengo nada Madre mía, es que está guapísimo el mapa Es increíble Vale, el rehén está aquí, así que Ahí está Me ha disparado Vale, desde aquí puedo cubrir bastante bien A ver si viene a por este, el otro está en el otro rehén, así que De momento creo que somos dos contra dos o dos contra tres como mucho Mira, es que es flipante Madre mía A ver, ¿dónde está el hombre este? A ver si va por esta parte Estoy dejando al otro rehén ahí descubierto, pero bueno Simplemente con desatarlo ya consiguen pues Eh, al rehén, ¿no? No hay que cubrirlo y llevarlo hasta la base Ni nada de eso Hay que simplemente Llegar hasta él y desatarlo Así que hay que estar bastante pendiente Uff Uff, ha dejado ¿Dónde estás? Venga, tío ¡Hala! Y que me ha metido un francazo, flipo Vale, ya lo tiene al rehén este ¡Hala! ¡Que se lo lleva encima! Ah, pues sí que hay que sacarlo Sí que hay que sacarlo, sí ¡Lo lleva encima! Vale, vale, lo he matado Bueno Pues pensaba que era soltarlo simplemente y ya está Ahora sí que ya somos más Somos cuatro por lo menos en En nuestro equipo Venga, pues Vamos allá Es que el franco en este mapa Al ser tan pequeño Puedes quedar por el lateral Y cubrir bastante bien Pero No, me la juego Yo voy con la AK esta Que La verdad que va bastante bien Es de los mejores fusiles Me parece Míralo ¡Oh, oh, oh, oh! Tranquilo Tranquilo ¡Que te he visto! ¡Venga, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo me ha reventado! A este lo tienen ¿Qué es eso? ¿Qué es esa pistola? ¿Qué sonido? ¡Madre mía! A ver este con la escopeta ¿Qué hace? Lo ha matado, creo Sí Lo ha matado mutuamente Van todos con escopetas Es que es eso Al ser tan pequeñito el mapa ¡Buah! La que la ha metido Venga, pues uno a uno A ver, a ver si Los pillo así un poquito mejor Que he avanzado ahí bastante Y Han salido pues todos al mogollón Y estaba complicado Así que vamos a ir más poco a poco Bueno, es así parecido Buscar y destruir ¿No? El tipo, pues el otro modo Que es subir Pero la verdad que los mapas Son una pasada En estos modos Que Al haber menos gente Pues son más pequeñitos Y Están muy, muy guapos A ver Vamos a entrar por aquí Vale Antes creo que Venían por ahí Vale Ya, ya Aquí está uno Vale Uno por aquí Voy a ir por arriba A ver si Veo algo ¡Eh! Vamos Vamos Otro A ver Desde aquí Aquí no han matado Han matado a alguien por ahí A ver ¿Puedo salir por aquí? Sí Desde aquí sí que tengo una visión ¡Eh! Lo ha rescatado Al que tenía debajo A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Tu distracción! ¡Vamos! Vale, está ahí escondido Venga, venga Pues tres bajas Esta ronda A ver si Eh... Cuando nos toquen los polis No la liamos mucho Porque parece bastante Más complicado De sacar a los rehenes ¿No? A ver Vamos allá De momento va bien la cosa A ver Vale, voy a entrar por la derecha esta vez Es que es súper pequeño el mapa Vamos, vamos, vamos Al ataque Vamos, uno por aquí ¡Eh! No, me ha pillado por detrás Me la ha jugado ahí Ha avanzado demasiado No he visto si Si quedaba alguno más Los he visto ahí todos corriendo para adentro Pero este está aquí cubriendo con la M16 Y encima ¿Vale? Hemos perdido Vale, vale, vale Cambio de equipo Venga, pues a ver A ver con los polis Voy a intentar hacer Lo que estaba haciendo es el poli ese Que se ha quedado pues más atrás Cubriendo pues a los compañeros ¿No? Porque si avanzamos todos al mogollón Va a estar complicado Ahora sí que voy pues Con el primer fusil El R-O-933 Este A ver Vale Venga, va El otro modo mola Porque vas ahí con la pistola esa El de punto de mira Ya intentaré subir más Que vi que sí que Os molo bastante Pero este La verdad que Está bastante entretenido También Míralos Vamos Uf A ver Cargador Venga chavales Que como matan Madre mía Tendría que haberme curado un poco Pero Y que casi le mete Vale, lo tiene Ya Sí, pues hay que ir al punto de extracción Es bastante difícil Es bastante difícil Ser poli Porque Para llevarlo Ya es bastante Soltarlo ¿No? De las cuerdas Como para llevarlo Al punto de extracción Encima Si ese Sacara los dos de ahí Es prácticamente imposible Venga Vamos a ver A ver si Conseguimos aguantar un poco Que si vamos a saco No vamos a poder Entrar ahí dentro Hay que limpiar Que limpiar un poco la zona antes Si no A ver Voy a cubrir aquí Míralo Muy lejos Tío Vale Yo me piro de aquí Venga Venga tío Como ha visto Madre mía Es que encima La peña aquí Lleva unos fusiles Ya y unas armas Que no es normal Con la primera que dan Con la mira de serie Y todo A ver Podría Equiparme Si Mira de mientras Voy a ver si puedo meterle Otra mira Esta no la quiero Quiero una normal La reflex Si La reflex Espero que sea buena esa Vale ¿Esto que es? Cargador extendido No 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 Vale Hemos ganado Hemos perdido Es muy difícil La verdad que ser poli Cuesta muchísimo Me parece que es a 5 Así que Si la liamos esta Así que ya Me parece que perdemos Así que A ver si podemos aguantar un poquito A ver si la mira esta Pues Vale Esta me parece que es un poquito mejor No me gustaba la de antes Parecía si la mira Co A ver Bueno El triangulito este No me gusta nada Míralo Vale Vamos a ir por aquí ¿Dónde están? ¿Muertos? Vale Venga Avanzamos A ver voy a ir con el equipo ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre! Me cago en que no ha roto la buena Míralo Míralo ¿Dónde está? Míralo Uy Lo han matado Lo han matado ¡Haremos ganado! ¡Vamos! Venga Pues 3 a 4 A ver si conseguimos remontar Que nos cambie de equipo Por favor Es que como no los mates Es más fácil Matar a los enemigos Que salvar a los rehenes Porque Tela Si tienes que salvar a los dos No sé si con uno valdrá Eso sí que no No lo sé Porque tampoco he jugado mucho A este modo Venga Pero están avanzando Todo el rato Por aquí por la derecha Vamos a tirar una piña Por si acaso ¡Toma! Lo he matado Vamos, vamos, vamos Avanzamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Vale Vale, vale, vale Creo que voy a intentar llevarme al rehen Venga Me lo llevo Vamos, vamos, vamos Súbete Buah, que lento voy A ver, ¿dónde está el...? Vale, me lo llevo Vamos Vamos Tengo, lo tengo, lo tengo Vamos Venga, que me lo llevo Joder, que lejos está Vale, vale, vale Lo han matado Menos mal Porque si teníamos que llevar al otro aún Venga, pues empate Y somos polis aún No cambia esto, tío No puede ser Bueno, por lo menos Hemos ganado dos seguidas ahora A ver si Conseguimos Esta es la decisiva Y encima nos toca los polis Es que No puede ser Voy a tirar la misma piña A ver si Se suerte otra vez No creo que se la jueguen ahora Aquí no No estoy bien No me gusta A ver Míralo Vale, están entrando Por lo menos Uno he visto Vamos Vale Este venía por detrás No sé si hay otro que Vale, parece que no Están cayendo muchos por aquí A ver Eh Está ahí fuera Está ahí fuera Míralo Vale, lo ha matado Lo ha matado ¿Quién ha matado a este? Vamos Solo queda uno Y somos dos Vale Vale, vale, vale Eh Mi compañero A ver Se está quedando ahí Defendiendo Así que Voy a intentar Sacarlos yo ¿Quién ha disparado? Es que no me fío No me fío Vamos Vamos Lo ha matado Sí señor Bueno, pues 11 a 5 La verdad que Mola bastante También el modo este Yo creo que son los dos Mejores modos Me han molado bastante Los dos Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima